Hola mi gente, hoy les voy a enseñar como preparar las claras de huevo Hay varias formas de prepararlas, les voy a enseñar dos Y como las preparo yo, para mi, ok? Bueno, puedes coger el huevo Romperlo, quitarle la yema Y hacerlo con las claras de huevo natural También tienes otra opción Es usar las claras de huevo pausterizadas, ok? Es lo que uso yo, yo uso las claras de huevo estas Y la verdad es que son bastante buenas, ok? Bueno También lo que puedes hacer es Coger un plato Un plato hondo Echas la claras adentro La metes en el microondas unos 3, 4 o 5 minutos Unos 2, 3 minutos Y se hacen así, pero así no están muy ricas Yo te voy a enseñar como lo hago yo Vas a absorber las proteínas De manera efectiva Y vas a poder comer algo rico, ok? Bueno Pero lo que uso es Jamón cocido Bajo en sal Pimiento rojo Y cebolla Si le quieres echar otro tipo de cosas Si no te gusta la cebolla O si no te gusta el pimiento Puedes usar otra cosa Pero es lo que le uso, ok? Bueno, he visto muchas películas de Rocky Y mucha gente por ahí Que se toma los huevos crudos Eso es un error Es un error fatal El huevo no se toma crudo Aparte de que pueda tener toxinas No vas, tu organismo Tu cuerpo no va a digerir Todas las proteínas del huevo, ok? Así que si te estás tomando los huevos O las claras crudas Es un error fatal que estás cometiendo Porque no vas a absorber todas las proteínas Y aparte de eso Puedes coger alguna enfermedad Por las toxinas que tiene el huevo, ok? Bueno, ahora te voy a enseñar Cómo yo lo preparo Recuerde que yo siempre uso aceite de oliva Y una servilleta Para usar la menor grasa saturada posible, ok? Echamos una gotita de aceite Y pasamos la servilleta, ok? Pasamos la servilleta Que no quede casi nada de aceite Que quede muy poquita, ¿vale? Bueno, encendemos el fuego Mientras se calenta el aceite Vamos a ir preparando La mezcla del huevo O de las claras Si estás haciendo dieta Para bajar de peso O si estás en definición No te recomiendo que uses las yemas Que tires las yemas Y solamente uses las claras, ok? Yo uso las yemas Porque tienen proteína Y hasta ahora no tengo colesterol malo, ¿veis? Vamos a... Echar las yemas Y las claras Aquí en el envase Te viene la medida de la cantidad de clara Que vas a ir usando, ¿ok? Yo voy a echar aproximadamente Unas cinco o seis claras Yo no le he hecho sal Si le quiero echar un poquito de sal Pero yo sal no lo he hecho Bueno, mientras se agarran tanto el aceite Vamos a echar el pimiento y la cebolla Y el... Y el pavo también Todo junto para adentro Arriba y debajo el fuga 4 Lo voy moviendo un poco Lo voy moviendo un poco Bueno Lo he hecho un poquito más de entrada Unas seis claras Aproximadamente Vamos a coger un tenedor Y vamos a batirlo Vamos a batirlo un rato Intenta que no te caiga ninguna Ninguna cascara adentro O ninguna basura Lo batimos Aquí moviendo Aquí moviendo El pimiento con la cebolla Para que no se nos queme Bueno, una vez batido Seguimos con este proceso Una vez esté frito a tu gusto Vamos a coger la clara Y vamos a echarla ¿Veis? Cogemos La echamos encima ¿Vale? Va a quedar así Te recomiendo que si echas muchas claras Que pongas el fuego un poco Bastante lento Que pongas el fuego lento Para que no se te queme ¿Ok? Bueno mi gente Aquí está el resultado de la tortilla Está muy buena Yo me la como en el desayuno Con dos rebanadas de pan integral También la puedes comer En el almuerzo O en la comida No te recomiendo Que la comas en la cena ¿Vale? Y nada Si tienes alguna duda Deja tu comentario Que te voy a contestar Lo más rápido posible Y nos vemos mi gente Un saludo